En este momento estamos cumpliendo 45 años con una misión importante dentro de la sociedad que es acompañar el bienestar de la persona hospitalizada, brindando contención y ayuda con material, sí, económica, si fuera necesario, es decir, brindar alguna ropa al familiar o al que esté necesitando. Pero lo fundamental es contener, tener capacidad de escuchar, acompañar. Bueno, cuéntenos cómo es un día de trabajo allí en la Dama Voluntaria. Bueno, nosotros estamos de lunes a viernes por la mañana y hacemos todas las áreas del hospital, desde adulto que incluye cirugía clínica, pediatría, maternidad, neonatología, hacemos todo eso, brindando las necesidades. Por ejemplo, en maternidad le damos la juara a los recién nacidos, es una juara que se prepara especialmente para ellos y en la neo también. Y si necesitan otras cosas también, como hacer pañales, ropitas, bueno, todas esas cosas, eso en esa parte. Y en niños también, y en todos hacemos lo mismo, todo lo que se necesita para la higiene personal del enfermo, también, en eso estamos. Bueno, si tuvieras que describir prioridad de necesidades que tiene la gente que va al hospital, ¿cuál sería? Las necesidades... En cuanto al trabajo que ustedes realizan, ¿no? Claro, nosotros en este momento, por ejemplo, recibimos donaciones de empresas, de familias particulares, de personas anónimas y con eso damos respuesta a las demandas que son, en la mayoría de los casos, ropa. Porque si pensamos en este momento, hay muchísimos sectores vulnerables que deben ser asistidos en la medida de lo posible. Pero también estamos haciendo la venta de papeles para proveer de pañales al sector que lo demande. Es decir, siempre acompañamos con eso, pero ya te dije, lo fuerte sería la contención, el estar, el saber que es posible recuperarse, el saber que hay esperanza para continuar. A lo mejor esto le tendría que aportar a cada una, pero bueno, ya que le toca... ¿Y qué significa para ustedes, o en lo personal, formar parte de este espacio? Es una cosa muy linda, pero también está la vocación de servicio. Que si no hay vocación de servicio, esto no se podría hacer. Es muy lindo, somos muy compañeras, nos llevamos muy bien todas, todas estamos presentes cuando se necesita y cuando no también, porque también nosotras nos contenemos. Y a la familia. Y agradecemos todas las donaciones, todas, porque hay mucha gente solidaria, mucha. Y estamos recibiendo bastantes donaciones, y eso queremos agradecer. Y a las damas mariposas, que ellas son las que tejen, hacen ropita, y hacen todo lo que las demás llevamos dentro del hospital.